A las 9.16 horas se registró un accidente en la línea 3 del metro, un alcance entre dos trenes que se tradujo en un choque entre las estaciones La Raza y Potrero. De inmediato se trasladaron los secretarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de Gestión Integral de Riesgos, de Protección Civil, Movilidad, la Secretaría de Gobierno y el Director General del Metro. De igual manera, llegó la Fiscalía General de Justicia en ese mismo momento. Hemos tenido el apoyo también de instituciones federales, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Protección Civil, a través de la coordinación de protección civil de dicha secretaría. Y podemos informarles hasta el momento, como se va a conocer, cuatro personas quedaron prensadas, fueron rescatadas tiempo después. Las cuatro se encuentran hospitalizadas. Hasta ahora la persona que se encuentra más grave es el conductor del tren. Son 57 personas heridas, algunas de ellas con heridas leves, pero de todas maneras llegaron a los hospitales y lamentablemente un fallecimiento. En este momento nos trasladamos a los hospitales, me voy a trasladar a los siete hospitales en donde están las personas heridas. Quiero decir que al momento que llegaron los secretarios aquí, también informé y pedí al gabinete que cada uno de los secretarios hiciera cargo de uno de los hospitales. Hay personas atendiendo a los familiares para todo lo que se requiera. Y cierro diciéndoles que, como siempre, nuestra prioridad son las víctimas y también que se va a hacer justicia. Hay una investigación de la Fiscalía General de Justicia.